Quiero empezar el día, voy a ir a escalar y me he estado poniendo perfumito, me voy a poner aquatic coconut, que huele como muy fresquito, o sea huele como a limpio y me gusta, entonces voy a ponerme un poquito para ir a escalar y vamos a escalar, vamos a empezar así este vlog, escalando. Regresando de escalar, cafecito, un cafecito super rápido y me tengo que ir a Long. Este inicio de vlog ha sido un poco random porque no grabé tanto de la escalada, pero les grabé un poquito y les grabé un poquito de Long MX. Aquí fui a recoger toda esta ropa, para este momento ya les habré sacado el haul de ropa modificada, se los dejo por aquí para que lo vean y sí me encanta ir a Long, reparar cosas, modificarlas, creo que es una gran forma de tener moda de manera más sostenible, bueno prendas de manera más sostenible. Y ahora tengo que organizar mi contenido de la semana, entonces eso es lo que voy a hacer, hoy no grabo, hoy edito, quería grabar, pero la verdad es que ya me atrasé mucho, ahorita nos vemos. Voy a editar unos videos que tengo directo en TikTok, entonces los edito en el celular, el otro día me pasó que ahhh, el otro día me pasó que poste un video en TikTok cuando lo estaba editando y no quería, y es horrible. Ya me cambié de lugar porque necesito estar como cambiando de lugar en mi casa porque si no me aburro. Sí, me cambié de lugar para como despertarme un poquito, la verdad es que ya casi termino todo lo que tenía que hacer hoy, entonces voy a hacer como cosas más personales, como estudiar italiano, escribir en palabras para sanar, leer un poquito, ya son las 5 de la tarde, entonces como que... Y me ha doliado la cabeza hoy todo el día, entonces me lo voy a llevar un poco más leve, para que mañana, que es un día de grabar y de muchas cosas, tenga mucha más energía. Un poco italiano. No sé por qué os va a tocar este acento, este acento, porque son más como argentino o algo así, ¿no? Si quieren tips de cómo estudiar un idioma o algo así, díganme, igual les puedo hacer un video de cómo estudio otras lenguas, porque hablo francés, italiano, inglés, y bueno, español, porque soy mexicana, ¿no? Hola, buenos días, ya es el día siguiente. Ya medité, es lo que hago, lo hago al despertar, y dejo mi celular para no verlo hasta después de desayunar. Y también he estado leyendo este libro que me mandaron de Planeta, 365 citas contigo, entonces leo una al día, y les voy a leer la que me tocó hoy. Dice, La idea de forzar las cosas, enfocarte en exceso en algo o alguien, te hace más difícil poder fluir con la vida. Aprender a dejar ir a lo que se quiere ir, o pasar la página cuando la vida ya te ha puesto otro libro delante de tus ojos. A veces no lo ves, porque en vez de mirar hacia adelante, sigues mirando hacia atrás. A eso que ya se ha ido, o que ya no es. En esos momentos, cuando la naturaleza y la vida siguen su curso, solo te queda aceptar y confiar, y saber que cuando estés preparado para vivirlo, vendrá a ti. ¿Qué fue el tush? Y tengo unas fotos mías de bebé, que no les voy a enseñar, para recordar hablarme bonito. Y voy a desayunar, tomar macha y esas cosas. Voy a hacer ejercicio, no lo logro siempre, la verdad. Últimamente me cuesta trabajo, pero voy a intentar hacer 20 minutos de pierna y abdomen. Y veo videos de YouTube, tipo este. ¡Suscríbete al canal! Pues me voy a arreglar, porque voy a grabar unos videos que tengo que hacer hoy. Entonces, sí, no sé qué estoy diciendo. Igual y esto lo pongo más rápido, porque la verdad ya han visto un millón de veces cómo me vaquillo. Y no voy a hacer nada del otro mundo, no voy a hacer nada que no les haya enseñado ya. Lo que sí es que voy a hacer la técnica de underpainting, de pintar por abajo de Mary Phillips. Voy a terminar con un poquito de más rubor. Este es de Illia, el tono de novelty. Se los he enseñado un millón de veces, lo uso todo el tiempo. Voy a poner un poquito de iluminador. Y pongo solo en la zona donde no quiero como brillar. Pide tu paz, sigamos. 30 horas de maquillaje. Ya estoy lista para empezar a grabar el haul. Porque voy a grabar un haul de ropa modificada Long MX. Pero antes de eso, me gusta mucho, para que mi look esté completo, utilizar perfume. Ahorita estoy probando el Aquatic Coconut de Dossier. Ya les dije que huele como... Ayer y anterior lo he usado. Huele como a limpio, como... Es un olor muy suavecito y eso me gusta mucho. Y yo lo uso aquí atrás, me echo un poquito. Y ahí me gusta porque... Y luego le hago así, sí, me quedó. Para no oler... Se me cayó. Es como para que huela sutil. Cuando alguien te abraza, te huele. Pero no necesariamente estás dejando olor por todos lados. Eso me gusta porque a mí me duele mucho la cabeza con los olores. Entonces cuando huele sutil, rico, es deli. Y quiero agradecer a Dossier por estar patrocinando partes de este video, de este vlog. Muchas gracias, Dossier. Te dejo el descuento por si lo quieres utilizar. Y sí, voy a seguir usándolo en la semana y usando el otro que tengo. Entonces les voy contando cuánto dura, cómo huele. Pues ya terminé de grabar el video de Haul. Este es mi último outfit. Y ahí grabé también con el celular todo el desmadre detrás de cámaras. Y esto es todo lo que tengo que recoger. Vean todo lo que dejé. He hecho un desmadre. Desmadre. Creo que me verán. Me gusta demasiado. Ahora lo que tengo que hacer es grabar un par de TikToks. Utilizo esta lucecita que compré en Amazon. Está súper buena. Se la pongo al celular. Y listo. Y lo que hago es que tengo en mi content planner como cosas que quiero grabar. Y voy a ver en TikTok. Luego guardo como cosas que me hayan preguntado o que me hayan dicho para responderles o hablar al respecto. ¿Se gana? Se pasa que me llegan paquetitos con los cuales tengo que trabajar y hacer un video. Me llegó este de Naná. Que si no conocen Naná, ¿dónde han estado viviendo? Es una tienda de productos veganos. Libres de crueldad. Ingredientes locales hechos en México. Y libres de plástico. Voy a grabar con esto. Voy a hacer un reel. Ya tengo aquí el guión. Voy a hacer primero un unboxing para TikTok de estos productos. No me lo he pedido la marca pero quiero hacerlo porque vale la pena. Es una marca muy chida. Voy a seguir grabando. Ya no les voy a enseñar. Lo que hago. ¿Por qué se ha borrido? No tengo tanto tiempo de hacer ejercicio hoy. Entonces voy a hacer unos 30 minutos de bici. Trabajo y tengo que llevar a mi mamá al doctor. Así que... ¿Cómo van? Ya hice ejercicio. Desayuné. Me preparé. Estaba dándome las manos. Me estoy apurando porque la verdad se me hizo tarde. Tengo que ponerme a editar lo de ayer. Hoy quiero probar de perfume el Musky Musk. Se los diseño. Este es el que quiero probar. Musky Musk de Dossier. Huele... Huele como mucho más femenino. Sensual. Entonces huele muy rico. Me lo voy a poner aquí atrás. Como siempre. Lo voy a probar así. Y les cuento al rato como... ¿Qué tal? Si huele rico. Si me duró. Para darles una reseña buena. Solo me voy a rellenar un poquitín la ceja. Y ya traigo este outfit que me gusta. Es la faldita de cara de mi abuela. Me puse un body abajo. Y este suetercito azul. Me gusta. Es como cómodo. Aunque igual iba a llover y me tengo que cambiar. O me pongo botas de lluvia. Voy a enseñar el outfit para que lo vean bien. Me puse esta cadena así. Y la falda de mi abuela. Obviamente no goza de estos zapatos. Me encanta que era de mi abuela. Me hace sentir bien. Un poquitito maquillaje. Y vámonos. Yo estoy empezando a editar. Para los que quieran saber, edito en Da Vinci Resolve. Es un programa gratuito. Ya estoy lista para que se lo... Ay, me perdí. Estoy editando el haul que ya salió. Pero... Y sí. Hubo cambio de outfit porque... Como era de esperarse en la CDMX ya se nuló. No quiero mojar mi falda nueva. Me puse unos pantalones, un suetercito que era de mi abuela de cashmere. Y vámonos a llevar a mi mamá al doctor. Ya no llevé a mi mamá porque nos cancelaron la cita. Entonces estoy haciendo un descansito mientras quiero para ponerme a trabajar otra vez. Y voy a recoger la ropa porque está hecho un desmadre. Voy a dejar de grabar y borrar unos clips porque me llené mi memoria. Pero sí. Ya recogí casi todo para trabajar y editar y así. Creo que eso ya es muy aburrido. Quizás ya no se los enseño. Pues aproveché que tengo más tiempo para cocinar un poco. Me puse a cocinar estas verduras y un arrocito. Y les quería contar sobre el perfume que estoy utilizando. Vamos por él. Vamos al baño por ese perfumito. Estoy muy cerca de ustedes, ¿verdad? Estoy utilizando hoy Musky Musk. Y está súper bueno. Definitivamente este dura más. Bueno, lo siento. Me huele un poco más fuerte que Aquatic Coconut. Entonces creo que para la noche o para como un evento, Musky Musk está súper bien. Y para como el día a día, ese olor que es como nada más olor a limpio, que es súper sutil, Aquatic Coconut. Y a mi computadora también crashó. Les voy a enseñar. Estaba editando, crashó, entonces dije, bueno, la voy a actualizar a ver si es eso. Esperemos que funcione. Ya desayuné. Y es en mi rutina de mañana que hayan visto meditar, escribir, desayunar. Vamos a cambiarnos. Me voy a cambiar y vamos a escalar. Listo. Me puse un suéter porque hace muchísimo frío, pero vamos a escalar. Vamos a hacer ejercicio. Yes. Regresé a escalar. Les grabé algo en la escalada. No les grabé nada, bueno, dos clips. Pero ahora les voy a enseñar el cafecito. Me voy a arreglar y vamos a ponernos a grabar para troquer. Un outfitcito. Me puse este collarcito que en realidad es para el tobillo, pero dije, nunca me lo pongo y igual aquí se ve bien. Me gustó. Are tish. Todavía no me arreglo porque me quiero peinar el pelo y me gusta que se seque lo más posible naturalmente y luego si no se seca suficiente, pues ya. Y me voy a maquillar y así, pero en lo que se absorbe el bloqueador y se me seque el pelo, voy a editar el video que ya salió. Hoy es viernes, entonces quiero oler como más misterioso, más fuerte, más femenino. Y voy a utilizar este, Mosky Musk. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a mi closet. Tengo esta maleta aquí porque voy a vender ropa en troquer. Va a estar en septiembre, a finales de septiembre, para que estén presentes. Y quiero hacer la lista de qué prendas son y qué precio les voy a poner. Voy a ir viendo qué prendas son y qué... Me queda un minuto de mi memoria, entonces, y no tengo otra, así que voy a grabar solo 10 segundos de cada cosa que me estoy arreglando, de qué me voy a arreglar. 10 segundos, entendieron. Fue muy iluso de mi parte creer que me iba a aguantar esa tarjeta de memoria. La tuve que... La tuve que... Va a copiar. Esperar 14 minutos a que estuviera, entonces no iba a esperar 14 minutos sin hacer nada, entonces ya me maquillé. Ya terminé. No sé en dónde. Hay 150 clips de contenido. No sé qué grabé. Ya ni siquiera me acuerdo. Voy a tener que editar muchísimo. Para tocar, entonces ahí pongo mi celular y se va a hacer el fondo. Ahí estoy yo. Solo quiero ver cómo se ve. Quiero hacerles un review un poquito más a fondo de estos dos perfumes que probé esta semana. Utilicé el Musky Musk y Aquatic Coconut. Creo que los dos pueden ser como una esencia suave, que no es como tan fuerte. Musky Musk es el que es un poquito más fuerte, pero de todas formas se me hace muy rico. La verdad no es como un olor... Tiene dolor de cabeza. Y para mí eso es muy importante porque los olores me dan dolor de cabeza fácilmente y este siento que es una delicia. Dice que tiene Top Notes None. Creo que eso ayuda a que no sé cómo tan... Tiene Ceralox, Isoe Super y Musks. Huele como femenino, místico, mujer salvaje. Mis descripciones, pero sí. Me gustó mucho, sobre todo para la noche. Y Aquatic Coconut. Creo que este sí es un perfume súper suave. Literal huele como si estuvieras limpio. Y eso me gusta. Limpio con un poquito de dulzura. Tiene bergamota, pink pepper, limón, aquatic... Acord, que no sé qué es eso. Ylang Ylang, Heliotrope Flower, Coconut. Y tiene también Musk, Cedarwood y así. Huele súper rico. Este me gusta más como para el día a día. Creo que es un perfume que puedes usar diario. Si vas a hacer ejercicio, no huele demasiado. Te dura todo el día. Los dos duran bastante bien. Tienen un olor sutil. De eso que si te acer... Si alguien se acerca a ti, te va a oler, pero no vas a ir dejando como un olor. Y para mí eso es importante porque luego cuando la gente pasa y es como un tufo de olor, no me gusta mucho. Entonces, estos dos me encantaron. Ya les dije que tenemos el descuento Fiona Ocio 5. Y muchas gracias a Docier por patrocinar esta parte y estas partes del video. Estoy muy agradecida por trabajar con ellos porque de verdad son fragancias muy ricas. Son fragancias baratas, accesibles y que puedes encontrar un perfume que es carísimo en versión más barata y vegana que también es muy importante para mí. Y creo que aquí voy a terminar el video porque todavía tengo que editar todo el material que es como una hora y media de material. Y mi computadora crashó tres veces ayer entonces la tengo que llevar a reparar. No sé si la vaya a tener la próxima semana para poder editar este video. Entonces mejor aprovecho, lo edito hoy y espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esta semana conmigo. Les agradezco por estar aquí siempre. Gracias a Docier y gracias a ti. Bye. Nos vemos la próxima semana. Si quieres dime en la descripción videos que te gustaría ver para tener más ideas y poder hacerles un video chido o qué meditación, por ejemplo.